Vamos al contacto con Ana Ferraro, Alan. Es más restrictiva, es más judiciable y me parece que está enmarcada en un contexto ya de una discusión política y no de una emergencia laboral con característica de ola como lo están planteando desde la oposición. Diputado, ¿hay posibilidades de consensuar temas, por ejemplo, de los que usted mencionó que se van a tratar la próxima semana con la oposición? Mire, nosotros temas, no quiere decir proyectos, el gobierno anunció una batería de medidas para pymes, tiene empleo joven, que lo vamos a tratar como proyecto de ley, como sea, tiene que salir en forma urgente, esperemos que haya consenso por parte de todos, incentivos fiscales que tienden todos no a limitar el empleo, sino a incentivar las políticas de empleo, que es lo que en realidad es la demanda. Hace 5 años que el empleo está estancado en la Argentina y es un problema estructural. Y nos llama la atención que además nadie incorporó al debate la discusión de los no formalizados, que son el 40% que heredó este gobierno de trabajadores en negro en la Argentina, a los cuales hay que incluirlo a la formalidad laboral. Pero Negri, un momento me pregunta, ¿cree que la oposición va a aceptar debatir en este proyecto con modificaciones? No, nosotros ya hemos fijado nuestra posición pública, la conocen, sabemos cuál es el pensamiento de muchos sectores de la oposición y el miércoles va a haber sesión ordinaria, así que seguro que van a estar presentes. Más allá dijo públicamente que si él no consigue en una sesión ordinaria que le aprueben los cambios, temas pymes, empleo joven, etc., él va a terminar acompañando con todo su bloque la media sanción del Senado. Si uno hace la cuenta matemática simple, entonces la semana que viene la ley de antidespido va a salir. Bueno, no es lo que dicen los dictámenes que se han logrado en las comisiones. Aquí hay que destacar sobre todo en la actitud de hoy del bloque del Frente Renovador, del bloque Juntos por Argentina y del bloque del Partido Socialista que han aceptado debatir una ley más ampliada que incluya también, como decía el diputado Negri, una batería de medidas que ya ha anunciado el Ejecutivo y otro tanto que proponen esos bloques y que como nosotros ya demostramos en los debates anteriores de Holdouts o de NACOM, estamos abiertos a incorporar modificaciones. Lo que sí no estamos dispuestos es avanzar con el punto de la doble de indemnización. Sí, por supuesto, destacar que el martes se va a reunir el Consejo por el salario y de allí van a salir conclusiones muy importantes, entre ellas sin duda el aumento del seguro de desempleo que venía en los últimos años con la cifra irrisoria de 400 pesos por mes y ya hemos planteado desde el oficialismo una cifra objetivo de 3.900 pesos. Pero usted lo único que no acepta es la doble, digo, ¿aceptan la prohibición de los despidos? No, 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 la prohibición de los despidos viene atada de la mano de la doble. Nosotros lo que queremos es primero ponernos de acuerdo a un diagnóstico que no hemos logrado que el sindicalismo se siente con los números y la realidad en la mano y reconocer que esta es una crisis sectorial reducida principalmente a los sectores de la construcción y las automotrices y no es una ola generalizada de desempleo. En ese marco nosotros lo que queremos y lo que hemos recibido de otros bloques es el compromiso de trabajar por un acuerdo por el empleo y no por una ley de emergencia que no existe. Carrió dijo directamente que en la Argentina no hay despidos, ¿ustedes coinciden con esta posición? No, nosotros lo hemos dicho, todos nosotros, lo ha dicho el Ministro Tríaca ayer, reconocemos la realidad y la realidad es que hay desempleo en el sector de la construcción que desde el mes de septiembre están parados los pagos del Estado y ya han comenzado el mes pasado y van a ir creciendo durante todo el año hasta llegar a un pico a fin de año muy importante para el empleo, es un sector que garantizamos que se va a recuperar en los próximos meses y el sector automotriz metal-mecánico que está sufriendo por la crisis de nuestro país vecino, Brasil. En la Argentina los patentamientos han crecido respecto al año pasado, el consumo interno está sostenido, el desempleo en ese sector puntual se explica por la crisis de Brasil. En el resto de los sectores hay estancamiento a lo sumo y en muchos creación de empleo. Hay que, una cosa que creo, lo digo con toda serenidad, pero con mucha responsabilidad, hay sectores de la oposición que de buena fe están preocupados, quiero decirles que ayer por ejemplo la UON firmó un acuerdo salarial por el 33% más una cifra de 4.000 pesos fijo, no sé si ahí se habrá discutido el desempleo, y ahí hay 450.000 empleados a la fuerza laboral. Ahora, hay otros sectores de la oposición que han visto en esto la manera de, como dijo un diputado que yo respeto mucho de la oposición, pero que la verdad me asombró, dijo acá lo que hay que pegarle es una cachetada al gobierno, y si a eso le sumamos a lo que dijo el filósofo del kirchnerismo, Foster, que dijo que lo mejor que le podía pasar a la Argentina es que le vaya mal al gobierno, me parece que estamos en un escenario de profunda confusión de lo que le pasa a la gente, de cómo se vive el presente y del futuro que queremos arrimar. Sánchez, usted representa, quizás para la coalición cívica dentro del gobierno, digo, ¿van a acompañar exactamente linealmente lo que plantea el gobierno la semana que viene cuando se discutan todos los temas? ¿Habrá una votación dividida en algún que otro tema? Por ejemplo, el tema ley de antidepido, doble indemnización, ¿algún punto que estén de acuerdo? No, el interbloque Cambiemos tiene unanimidad en su posición y es muy claro, y somos muy claros porque sabemos qué les sirve a los trabajadores y qué no les sirve a los trabajadores. La doble indemnización es una ley que destruye pymes, pregúntenle a las pymes del interior del país, nosotros conocemos el interior del país, es una ley que posibilita que los trabajadores que se iban a incorporar en planes de expansión de pymes, y no tan pymes, los empleadores empiecen a pensarla. Entonces, nosotros vamos a estar, todos los bloques que integramos Cambiemos, el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otros bloques, no sólo rechazando un proyecto que es malo, la doble indemnización es mala para generar empleo, genera desempleo, sino que además vamos a estar planteando una agenda completa, lo dijo el diputado Negri, que tiende a ayudar a sostener y ampliar la base de trabajadores. Es más, a formalizar el 35% de trabajadores en negro que hay en la Argentina. Entonces, nosotros estamos convencidos que esto es lo que hay que hacer. Además, tenemos una agenda completa de políticas que vienen a ayudar a aún aquellos que siendo asalariados, que teniendo trabajo, les está costando llegar a fin de mes. Por eso la ley de reducción de IVA a la canasta básica de alimentos. Por eso la ley de primer empleo. Por eso la ley del Plan Belgrano. Hay que conocer las provincias del NEA, del NOA, Chaco, Corriente, Jujuy. Sí, entonces, nuestra agenda es completa, nosotros tenemos absoluta coincidencia y tenemos absoluta coincidencia de cuándo tenemos que decir que no y cuándo tenemos que separar lo que es beneficioso para la sociedad de lo que es especulación política de alguna dirigencia sindical. Que lo que no quiere en realidad es que le impongamos a través de una ley una cláusula de transparencia, que es lo que tiene que haber, así como los políticos estamos obligados a mostrar nuestros patrimonios. La semana que viene se va a tratar, entre otras leyes, la ley de acceso a la información que incluye la transparencia de los sindicatos. Me parece que eso los tiene muy nerviosos. Si logramos separar esas cosas, vamos a ponernos de acuerdo, no solo en Cambiemos, que ya estamos de acuerdo, sino entre otros bloques para dar beneficios a la sociedad. ¿Por qué reconocen los despidos? No, mire, nosotros durante una semana discutimos sobre datos oficiales. Sobre datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dice que hay pocos sectores que tienen despidos fuerte y lo acaba de decir el diputado Mazón. La construcción, y no desde hace dos meses o tres meses, sino desde hace medio año. Muchos sectores, como Comercio, se recuperan. Que es el sindicato más grande de la Argentina con mayor cantidad de afiliados. Otros sectores se están recuperando también, a pesar de la crisis de Brasil. Es mata. Hay que preguntarle a Romero, al diputado Romero, que anoche en un programa de radio dijo, por suerte en mi sindicato no hay despido. Pero por las dudas vamos a poner la doble indemnización. Fíjense lo que son las cosas, lo que son los análisis. Cuando no hay despido, igual perjudican a quienes son los dadores de trabajo y por tanto perjudican a los trabajadores. ¿Tiene que negociar alguna modificación en términos de la devolución de IVA? Digo, porque hay un tope de 300 pesos. Y usted sabe que hoy con 300 pesos mucho no se puede hacer nada. Es importante aclarar ahí que los 300 pesos son por beneficiarios. Cada una familia tipo, por ejemplo, que gana 7.000 o 8.000 pesos de ingreso familiar con 3 hijos, el tope es prácticamente de 1.000 pesos. Es decir, que representa más de un 15% del ingreso total. Es muy importante esa aclaración. La devolución de IVA va a significar anualizado dos asignaciones universales por hijo más, dos y media más al año. Y va a significar para los jubilados que cobran la mínima, una jubilación más. Es decir, un sueldo más anual. Estamos diciendo que hay un enorme esfuerzo fiscal que está haciendo el gobierno. A este gobierno le pueden decir cualquier cosa. Menos que gobierna para los ricos. Porque lo que está poniendo con el esfuerzo fiscal es descomunal. Cristina Kirchner, por la mitad de estos anuncios, hubiese hecho ya 16 cadenas nacionales en la Argentina y se hubiese hecho aplaudir más de 24 veces, incluido por Caló. Si es todo tan previsible en cuanto a las pymes, los acuerdos con ellos, con los empresarios, ¿por qué no se aprueba esta ley? Si es todo previsible y diferente al 2001. Porque es importante que quede claro que el ritmo de la discusión había sido consensuado y en todo caso lo marca el oficialismo. El fracaso de esta sesión responde únicamente a un apuro, como decían los diputados Negri y Sánchez, que tiene que ver con la especulación política del Frente para la Victoria y no con una genuina preocupación del trabajo, que como la Presidenta se opuso en el 2010 cuando era senadora y el diputado Rocaldi se opuso en el 2014 cuando también era miembro de esta bancada, hoy han decidido cambiar de opinión e ir por el oportunismo político y solamente para honrar la frase que en diciembre resonaba en todos lados, cuanto peor mejor. Nosotros creemos que cuanto mejor mejor para todos. Ahí está la palabra de las tres patas de Cambiemos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Ahora vamos a estar hablando con Mario Negri, que representa al radicalismo dentro de la alianza Cambiemos, para empezar a hacer una lectura política en torno a lo que acaba de acontecer aquí en la Cámara Baja. Negri, muy buenos días, muchas gracias por este momento. Bueno, ¿qué lectura política ya hacen a esta hora, a minutos de que se haya caído esta sesión? A mí no me asombra, yo creo que nos iban a juntar el número para una sesión especial, que normalmente el que la pide es el que junta el número. Creo que obedeció más a un capricho, a un golpe de efecto político y no una vinculación seria del tema en discusión. La semana que viene yo acabo de informar, hay sesión ordinaria, se va a tratar este tema, pero además vamos a tratar acceso a la información pública y ingresar al Estado y no se podía, y además vamos a tratar el proyecto de disminución del IVA sobre la canasta familiar de los sectores populares, que es realmente una medida espectacular por lo que toma y por lo que significa. Tengan en cuenta ustedes que va a significar dos asignaciones y media universal por hijo de las que se cobra hoy y para los jubilados que cobran una mínima, un sueldo más. Ahora, Negri, puntualmente sobre esta ley de antidespidos. Hubo hace algunas semanas ya una protesta importante de las centrales obreras. Estuvo la amenaza de convocar a un paro general. ¿Temen desde el oficialismo que a partir de que este proyecto no se trata tal como viene del Senado, bueno, ¿puede haber una respuesta en las calles? Yo espero que no, es legítimo que se expresen, pero ustedes vean que hay opiniones diversas. Acá en el 2008 hubo una mini crisis también de caída laboral y en el 2014 con la devaluación de Kicillof fue mucho mayor. Sin embargo, no se les ocurrió aplicar una ley. Es más, se expresaron en contra de la expresidente, dijo que no era buena y el propio diputado Recalde el año pasado. La última vez que se aplicó una doble indemnización para el que despidiera fue la crisis del 2002. En el 2003 había 22% de desempleo y aquella ley era decreciente, iba cayendo a medida que caía. Pero además de eso, esta ley, además de ser peor que aquella, no contempla ni siquiera la excepción de las pymes que tienen el 70 y el 80% del trabajo en la Argentina. Tampoco manifiestan ninguna preocupación por la informalidad en un país que tiene el 40% del trabajo en negro. La doble indemnización planteada en estos términos y sin la crisis y la ola que preanuncian, significa atemorizar para echar primero al informal y después al joven. Esa es nuestra enorme diferencia. Creemos que hay que promover un acuerdo de empleo, las medidas que anunció el gobierno para las pymes, tenemos que incentivar la inversión, tener control de calidad y fundamentalmente incorporar a los que están afuera. Diego, aquí Mario Negri te escucha. Hola, ¿cómo les va? Bien, bien. Diputado Héctor Ricard, que hace unos minutos nosotros repasamos lo que decía desde su bancá y decía él que cada día despide más empleados en los trabajos argentinos. ¿Qué le responde al diputado? Nada, que está mintiendo. Mire, las cifras son así, acá hay en la formalidad 6.200.000, 6.300.000. La base de información son dos. La misma que desde el año 98 han tomado todos los ministerios de trabajo, los ministerios de economía y los gobiernos, que son el SIPA y los registros de trabajo que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación. Todos los ministros han trabajado sobre eso. Obviamente que el mercado laboral tiene altas y bajas, se mueve. El problema sí que tiene estructural la Argentina es que hace 5 años que entran uno, bajan otro, pero está planchado el ingreso, no crece el ingreso y menos el formalizado. Y eso es un problema que nos preocupa a todos. Ahora, ¿cuál es la vía para resolver eso? Bueno, algunos entienden que metiendo esta cláusula y este SEPO lo resuelven y en realidad nosotros creemos que eso no es un remedio, sino que agudiza la enfermedad. Diputado, permítame sumar a Carla y Emiliano, compañeros aquí del canal, que quieren también hacerle consultas. Carla, Emiliano, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, qué tal, buenas tardes. Quería hacerle una consulta al diputado Negri. Carla Rebello le habla. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Carla. ¿Cómo le va? Bien. Apelando más que nada a su experiencia, y específicamente parlamentaria, digo, esta ley no trasciende un poco el motivo, estamos hablando en este caso, de una ley antidespido. Si lo digo teniendo en cuenta la experiencia con otras leyes que de alguna manera trascendieron y que mostraron o pusieron en evidencia una puja política. Por ejemplo, la reforma laboral en la época de la Rúa, la 125, digo, no trasciende... Si usted tiene una opinión personal mía, está muy politizado. No es proporcional el debate a una ola de despido que no tienen donde fundamentarla. Ayer la UOM ha firmado un aumento salarial del 33%, Caló, el que aplaudía cuando Cristina Kirchner ni siquiera modificaba el mínimo no imponible de ganancia, y 4.000 pesos fijo. Hay gremios grandes donde los secretarios generales dicen, tenemos que meter la doble indemnización por las dudas, vayan a despedir más. Obviamente que hay un problema en algunos sectores, la obra pública es grande, pero Cristina en agosto, septiembre, ya paró 8.000 obras públicas, porque estaba fundido al país, y además se deben más de 50.000 millones de pesos, pero eso es un problema de plata, el gobierno reactivando la obra pública, esa vía la resuelve. Nos preocupa, sí, lo que pasa en el sector automotriz, en parte, que todavía no es agudo, pero es por un efecto de Brasil. Lo que decimos nosotros es que acá, de un pequeño problema, han querido convertir una emergencia y casi en un colapso que no existe, y es más, me preocupa cuando escuché a Foster, por ejemplo, que dijo que al país le iba a ir bien si le iba mal al gobierno, o por ejemplo a otro diputado nacional que dijo que acá lo que había que hacer era pegarle una cachetada al gobierno. Gracias, Negrí, muchas gracias. Habla aquí también el diputado Diego Bossio del bloque justicialista, lo escuchamos. Hay que bajar a dar el debate siempre, es una postura de nuestro bloque, hay que dar el debate, se puede ganar, se puede perder, son las reglas de la democracia, pero siempre dar el debate. Yo soy respetuoso de todos los diputados, me parece que es importante, no soy analista político, entonces no quiero hacer un análisis político, nosotros hoy estábamos convencidos que teníamos que tratar una ley que proteja de manera temporaria a los trabajadores. Estado, todo indicado que iban a estar más cerca del quórum, pero finalmente estuvieron bastante lejos. No, nunca estuvimos contando como bloque el tema del quórum, nosotros fuimos convencidos de que teníamos que trabajar este tema y no solo que teníamos que trabajarlo, sino dar el debate. Están pasando cuestiones en la Argentina que tienen que ver con el temor a perder el trabajo, y me parece que era la oportunidad para defender la postura de los trabajadores. Nosotros somos un bloque que ha nacido en la sede de un gremio, y los trabajadores nos dijeron, voten con responsabilidad porque justamente es necesario proteger el trabajo en este momento en la Argentina. ¿Van a asustar modificaciones que el caso lo piden? Nosotros hay un dictamen y nosotros vamos a apoyar el dictamen que nació en la Cámara de Senadores. Si la construcción de mayorías para que protejamos a los trabajadores significan modificaciones, lo hablaremos en nuestro bloque, pero nosotros queremos que se priorice la protección al trabajo. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra entonces de Diego Bossio desde el bloque de Justicialistas. Las repercusiones que van llegando aquí al Salón de los Pasos Perdidos luego de que se haya caído la sesión donde se quería tratar la ley antidespil. Alan, la pregunta es cómo sigue ahora, teniendo en cuenta que la sesión no se logró, no se logró el quórum, cómo sigue ahora el tratamiento de esta ley. Bueno, por hoy ya está, el tema no se va a poder tratar. Habrá que esperar a la semana que viene y otra vez, teniendo en cuenta el contexto, no se consiguió el quórum, esto fuerza necesariamente, Carla, que se empiece a negociar alguna modificación. Pero claro, esto de dónde viene, del Senado, si a este mismo proyecto se le quieren introducir modificaciones, se aprueban, vuelve al Senado. Así que bueno, por delante se abre aquí un tiempo de diálogo que está forzado realmente por la situación. Ya no manejamos aquí una dinámica de oposición versus oficialismo, sino que hablamos de el oficialismo con sus virtuales aliados, por caso el Frente Renovador y la oposición, el Frente para la Victoria. Para poder aprobar cualquiera de los proyectos, siempre van a tener que juntarse dos de esos tres, para poder entonces avanzar en la aprobación de las distintas iniciativas. Aquí cambiemos lo que plantea es que entre las modificaciones hay que tener en cuenta el empleo joven y medidas para poder alentarlo y también la protección a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Hablan, por supuesto, de que aprobar la ley de antidespidos, tal como viene del Senado, redundaría en mayor cantidad de despidos y no abordaría en concreto la situación de los despidos. Alán, tenemos entendido, vos lo podrás confirmar allí, que en minutos estaría ya hablando el diputado Sergio Massa. Bueno, está esa información aquí circulando por los pasillos, sabemos que estaba en su oficina, que estaba con más de una treintena de diputados en algún momento, esto tenía que ver con seguir la dinámica, el minuto a minuto del desarrollo de esta sesión cuando todavía no había quórum. Estamos expectantes a que eso pueda suceder.